¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal y hoy, como no, traemos reaccionando y reaccionando el día y lo he dicho, hoy traemos un vídeo que sinceramente la verdad es que me ha llamado bastante la atención, lo tenéis aquí abajo en la descripción, el vídeo original, el vídeo lógicamente sin comentarlo yo, así que nada, lo he dicho, tenéis abajo en la descripción y hablando de la descripción, hay un sorteo activo, así que lo he dicho, si te quieres llevar un Battle Pass, eh, participa abajo en la descripción, que aparte el sorteo participa ya porque quedan horas, quedan horas para que acabe, así que lo he dicho, participa abajo en la descripción el sorteo que estamos haciendo porque literalmente, que lo he dicho, es un Battle Pass gratuito, es una cosa que haces en 10 segundos, participas en 10 segundos y lo he dicho, te llevas un Battle Pass totalmente gratis para tu plataforma de juego, ¿no? Así que lo he dicho, no me entretengo más, ¡pachamos! 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 ¡No tengo agua, eh! No tengo agua, tío, ¡f***! Vea, va, va a saber que tal, doy. Tengo poca agua... ¡Mira este pavo! ¡Wow! ¿Qué haces ese pavo ahí, tío? What the fuck? ¿Qué haces ese pavo ahí, tío? Escúchame ¿Y esa poshí, tío? Maldita gata, ¿cómo se ha metido ahí, tío? No, no Pues nada, venga, va Vamos a ver qué podemos hacer en el otro equipo Parece ser que hay tres escudos La encluta, bueno, tres la encluta, perdón Pues toma Dos de ellos muertos, impresionante jugada Va, salve, va Mapa de chalet es esto Vamos a ver esta clash Parece ser que ha quedado en Zermatt en trofeo Muy bien Wow, qué impresionante ¿Cómo no la ha visto, tío? ¿Pues eso qué es, tío? Ay, ay ¿Pero el road también qué hace, tío? ¿Pero qué hace? ¿Esto es un partido profesional? No, no Es decir, no entiendo Vamos a ver Se ve a pocos FPS esto ¿Esto qué es, tío? ¿Qué está jugando? ¿En una patata de PC o algo? ¿Qué pasa, tío? Toma ese Atento, atento, atento Mira, 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 mira Toma ¡Premio! Vaya tela, tío Vaya tela A ver este señor ¿Le vas a colar la piña? ¿En serio? No Wow Impresionante ¿Qué? What Oh What What ¿Y eso? Mira la Maru Como trepa, hermano Flipas, eh Desde abajo del spawn Se ha podido meter a punto, tú La ha mao Wow Qué buen culo el Jagger, eh Impresionante Toma Ha achantado ¿Cómo se ha metido punto la mano, tío? Desde el spawn prácticamente, ¿sabes? Toma ese, ha achantado Dice que hay uno en amarilla Vamos a ver Mapa de consulado Muerto el bandit Nice ¿Y ese señor qué hace, tío? ¿Dónde estaba ese señor, tío? Toma Ha achantado Grande Jagger Bien Bien jugado, amigo ¿Qué ha pasado? ¿No lo ves? Se ha cargado uno de su equipo del pego Toma ese Por listo ¿Pero qué tienes uno a tu izquierda, amigo? ¿Qué tienes uno a tu izquierda? Madre Hostia, el PS4 player ¿Cómo? No voy a parar más el vídeo Pero Pero Sin palabras Sin palabras Hola, típica No Tengo que hacerla Lo sé Lo sé que la tengo que hacer Lo sé que la tengo que hacer, chaval Lo sé Y la haré Os lo juro Toma, achantado a ese Impresionante ¿Pero cómo no la ve? ¿Cómo no la ve? No puedes ser serio Wow No puedes ser serio Sin palabras, tío ¿Qué vas a tirar? ¿Qué vas a tirar? Impresionante, tío Es que ya Toma Es que Es que ¿Cómo? El C4 Qué pena, tío ¿Vas a ver aquí? ¿Qué vas a tirar? ¿Muerto ese? ¿Bueno? Vamos, amigo ¡Qué buena! ¡Qué bueno! ¡Bien, Kistar! ¡Bien, Kistar! ¡Bien, Kistar! ¡Buenos reflejos, Kistar! ¿Qué? ¿O es que es un punchol? ¡No, no lo estoy viendo! Dij, rifa No lo estoy viendo Voy a morir ¿Sabes que hubiese molado, tío? Tipo, que le dispare el bandit El veulo Y justo muere él, ¿sabes? ¿Qué ha pasado, tío? Adelante, tío No entiendo inglés No sé Ah, hostia, perdón, perdón, perdón Que he movido la cámara sin querer Pero esto que... Abre este señor ¡Vamos, Pecha! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, justo! ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, tío? Sergio Gracias por la sub, amigo Te quiero Gracias a todos los suscriptores Gracias, eh No entiendo inglés, chaval Lo siento Ah, que sigues No entiendo inglés, tío Buena Una Justo han abierto la mira ¿O cómo? Hoy ya estaba abierta Tipo, la veo Wow Vamos a ver Uno versus tres Un bleach Muerto el bleach ¡Qué buena! También digo que el pavo es malo ¡Oh! ¡Oh! Lo voy a decir ¡Oh! Y ese flick Colgado ¡Dios! Uno versus cuatro Bueno Uno versus tres Ahora Buen C4 Más suerte Más suerte que no estaba en ático el pavo Buena ¿Qué es de player, pavo? ¿Qué es? No, es de PC Está metido Está metido Para lo que son Algunos vídeos de Jagger Tipo No hay buenas jugadas Así que digas tú ¡Wow! ¡Qué jugadón! ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero está bien Pero está bien Me gusta Me gusta Me gusta La verdad que sí No te voy a mentir, eh Vamos a ver mi colega Ivana En el mapa de consulado Vamos a ver Me pica el pie, brother ¿Vale? ¿Qué lo tienes ahí en baño, amigo? ¡Míralo! Buena Ah, que el punto está en office Vale ¡Oh! Impresionante, chavales A ver Yo es lo que he dicho A ver Para ser un vídeo de Jagger Tipo Está bien Pero ha hecho vídeos Tipo de jugadas Y de unos tiros Unos clashes Impresionantes Ya os lo digo Y la verdad es que este vídeo Pues está flojo Las cosas como son No, pero yo que es cierto De que está entretenido Es un vídeo que está guapo Y nada Lo he dicho, chavales Si os ha gustado el vídeo Like Suscripción Sorteo Abajo de la adquisición Como he dicho antes Y nada Nos vemos En el próximo Directo Adiós Adiós